Toda la sesión fue un despropósito, un espertento, una lección de intolerancia y falta de respeto, un circo propio de República Bananera. Hemos brindado más del 88% de protección efectiva a líderes en distintas comunidades. Dieron un paso más para despeñar al fondo del abismo el escuálido prestigio que aún le queda al Congreso. La gritería que lideraron Iván Cepeda, Intia Esprilla y todos sus amigos demuestra que todavía no han aprendido lo que es la democracia. Deben creer que están ante una nueva forma de combinación de formas de lucha. La primera línea en la calle. Y los gritos, los abucheos y los insultos en el Congreso con ellos. Iván Duque habló 40 minutos y siempre lo hizo en un tono, respetuoso y moderado. Obvio que iba a contar su película, su visión de lo que ha sido su mandato, todo lo bueno y cero crítica. Por eso existe el derecho a la réplica, a contradecir las afirmaciones del jefe de Estado. De pronto el problema del pacto histórico es que se miran en el espejo de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quizás son los modelos políticos que les fascinan, donde no soportan que alguien exprese ideas contrarias y tachan de asesino, como hizo Esprilla, a quien piensa distinto. Me gustaría preguntarles por qué escogieron al responsable de crímenes atroces como vocero de la oposición. ¿Será por ese desprecio que sienten hacia las instituciones y las normas? No tuvo la gallardía, el talante democrático para escuchar a la oposición. Dadas las pocas condiciones que tenemos, me traslado entonces y los invito al nuevo Congreso de la República que comenzará a sesionar en el día de hoy. ¿O será para agrandar la distancia que los separa con esa mitad del país que repudia ver a los antiguos jefes de las FARC sentados en sus curules sin haber sido condenados por la JEP ni cumplir las penas alternativas? Y estando tan frescas las confesiones del propio Carlos Antonio Lozada de que torturaron, asesinaron y desaparecieron secuestrados. Y esa es la percepción que tiene uno de la guerra. ¿O pretendieron mandar otros mensajes a unos destinatarios concretos? ¿Será una manera de recordarles a las disidencias de las FARC-EP y al ELN que se puede ser matón, terrorista y senador? ¿Que la sociedad está tan habituada a tragarse tantos sapos que hasta conceden un espacio de honor a quienes tienen las manos manchadas de sangre? ¿Tampoco valor le dan a la vida en Colombia? Carlos Antonio Lozada se declaró culpable del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, líder del Partido Conservador. Y le dan preciso a él la vocería de la oposición. Al presidente Iván Duque. ¿Y los conservadores no dijeron nada? ¿Sólo están pensando en la mermelada que se van a tragar? ¿No les dio ni un poquito de pena? En realidad, la vergonzosa sesión fue fiel reflejo de un congreso indigno, vendido al candidato ganador sin pudor alguno. ¿Y qué tal el congresista que se dedicó a repartir cerveza de marihuana? Cualquier día venden mazorcas y arepas. Menos entiendo qué lección querían dar a la juventud con ese empeño de fomentar el consumo de drogas, con la elección del vocero y con la falta de respeto general durante toda la sesión. ¿Es esa su manera de fomentar el diálogo? ¿Es la Colombia del amor de la que nos habla el presidente electo Gustavo Petro? Pues si ese es el cambio, la que nos espera.